Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer traerles un nuevo video, donde hablaremos un poco sobre Tumhari y Paki. Les explicaré en pocas palabras como paso. Anuja hace todo lo posible para convencer a Paki de que libere a Aryaman. Más tarde, bajo presión, Paki se casa con Bear por el bien de Ayan. La banja está tan enojada con Paki que se olvida del cumpleaños de Yirish. Mientras tanto, Anuja reflexiona sobre su ira y jura vengarse de Paki alejándole a Ayan. Ella la confronta y le pide que abandone este proyecto. Mientras tanto, Ria, la hija de Bear, tiene la vista puesta en Yirish. Anuja hace todo lo posible para sembrar discordia entre Paki y Bear mientras estos últimos empiezan a gustarse. Bear le cuenta a Paki sobre su vida pasada y la historia de Ria. Así fue el episodio. Espero que hayas aprendido algo importante del video. Hablaremos nuevamente en otro video.